En forma sorpresiva, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP, ordenó la llegada de maquinaria pesada para retirar un árbol y aplanar el terreno contiguo a donde viven y trabajan desde hace 12 años tres familias purépechas que fabrican muebles de madera en periférico norte, entre las calles Plan de la Noria y Plan de Guadalupe, en la colonia Auditorio en Zapopan. El viernes pasado, Agustín Quirós, director de Tenencia de la Tierra, Convenios y Regularización de la SIOP, llegó a un acuerdo con las tres familias purépechas para dar un plazo de tres semanas a fin de reubicar su improvisada vivienda. El compromiso es que las obras de ampliación del periférico norte quedarían suspendidas. Sin embargo, este jueves las máquinas llegaron y la SIOP ahora desconoce el acuerdo firmado entre las partes, con la presencia del abogado José Cabrera, representante de las familias, a quienes se quiere desalojar. Freddy Ángel, uno de los purépechas afectados por la obra del periférico, lamentó el incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno de Jalisco. No, no respetó ese acuerdo. Me dijo este Agustín Quirós que ese papel no vale y que él no tiene tiempo de venir aquí, porque tiene otras reuniones, otras reuniones que no puede faltar esas reuniones. Y yo le dije, oye, pero pues tienes tu palabra. No, no, pues sí, pero pues no, no puedo venir aquí mañana, o sea, hoy, hoy miércoles. Ante las amenazas de desalojo inmediato, las familias michoacanas, quienes tienen 12 años, instaladas en el carril lateral del periférico norte, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya están trabajando las máquinas y están cortando todos los árboles y tenemos miedo de que un árbol que tiene más de 15 metros caiga encima de nosotros, porque lo van a cortar ahorita y va a caer tal vez encima de nosotros. Es seguro que vaya a caer porque pues está a este lado del negocio. Y como le digo, aquí somos más de 15 personas, todos dependen de aquí. Son 5 menores y 10 adultos. Y pues aquí ya llevamos más de 12 años trabajando sin ningún problema. ¿Y a ver qué le dieron que nos dijeran? Pues ayer nos vinieron a intimidar, nos dijo que ellos no podían hacer trato con nosotros y pues casi como que no tuviéramos derecho a nada. El abogado José Cabrera, representante de las familias purépechas, analiza la opción de interponer un juicio de amparo y con ello se frenaría de dos a tres meses la obra de pavimentación del periférico norte. Con imágenes de Ricardo Chavarín, señal informativa Ignacio Pérez Vega.